Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Tepi69 y les voy a mostrar cómo instalar de cero el 5K2 para que puedan jugar online todos los juegos retro habidos y por haber arcade de antaño, de acuerdo, inclusive algunos juegos de la Nintendo NES y Super NES. De acuerdo, ¿qué vamos a hacer muchachos? Vamos a ingresar primeramente a la página llamada Fike.com, van a descargar el programa para Windows, para Mac o para Linux, de acuerdo, yo tengo Windows, simplemente le doy clic acá y se va a descargar el instalador. Una vez descargado, van a abrirlo, lo van a ejecutar y lo van a guardar en una carpeta, en algún lugar, en un sitio en el que ustedes se sientan seguros. Yo, por ejemplo, lo guardo en la carpeta de documentos, siempre guardo documentos, hago una carpeta de emuladores y ahí pongo una de 5K, de ahí le voy a dar a aceptar y lo van a instalar muchachos. De acuerdo, una vez instalado, van a tener esta carpeta en documentos disponible y va a contar con el formato que ustedes ven. A 5K2 le hacen un acceso directo y van y lo colocan en escritorio y ahí lo van a tener disponible. Muy bien, después tenemos que instalar el Rompack. El Rompack es el más nuevo que existe ahorita en la plataforma. Este se desarrolló en abril 21 del presente año, del 2023. Es el más completo que existe hoy día y es gracias al amigo Lofi1048. Entonces, lo pueden descargar de aquí directamente, como lo ven acá, o bien en el enlace de Mega que les pongo, le van a dar en descargar. Les voy a dejar los dos enlaces para que usted lo baje en donde se sienta más cómodo. Una vez descargado, se van a ir directamente a la carpeta, lo van a cortar. Nos vamos a documentos, emuladores, 5K, a la carpeta donde lo tengas instalado. Te vas a la carpeta donde dice emulator y ahí lo vas a pegar. Ok, clic derecho, extraer aquí. Muy bien, y ya con eso ustedes tienen su emulador instalado. ¿Qué falta? Hacer una cuenta. Abrimos el 5K2, que yo ya lo tengo en mi historial. Lo abrimos y se van a crear una cuenta aquí abajo. Déjenme cerrar mi sesión. Logout. Y aquí es donde ustedes van a crear una cuenta. Crear cuenta. Por ejemplo, voy a crear una que dice matutino 1048. Email. Van a poner el email que ustedes quieran. Arroba hotmail, arroba gmail o lo que sea. Y registran su password y se van a dar registrar. Después se loguean. Y listo. Ya van a estar disponibles. Muy bien. Una vez registrados y logueados. Ya ven, yo ya estoy de nuevo acá. Ahí está mi password. Todo. Le van a dar en la lupa que ven en la izquierda arriba. Y están todos los juegos que ustedes pueden jugar. Ok, estos son los eventos. Y estos también son otros juegos que pueden descargar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar el pan do. El pan. Super pan. Pueden elegir aquí arriba. A la izquierda pueden elegir tres juegos. Le voy a dar en join. Y en este cuadro negro se descarga el juego. ¿Vieron qué rápido se bajó? Ya lo voy a poder disfrutar. Ahí está mis amigos. Ya está el juego. Para poder jugarse. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho el Killer Instinct de Super Nintendo. Ahí hay gente disponible. También se descarga el juego rápido. Y ya están disponibles para jugar. Mortal Kombat. Todos los juegos habidos y por haber. Si ustedes, por ejemplo, anexan tres juegos. Si ustedes ya tienen tres burbujas y quieren anexar otra, ya no se va a poder. ¿De acuerdo? Para eso ustedes tienen que ser socios. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder elegir más juegos? Los juegos, eliminen estos. Leap Channel. Eliminen y vuelvan a elegir sus tres. Pueden elegir tres como favoritos o más. Tenerlos ahí disponibles. Ahí me está retando una persona. ¿Se dieron cuenta? Ahí tengo el reto de Omega Rugal. Sencillo. Si yo quiero retar a alguien, le doy dos clics a su nick y lo estoy retando. O bien, ellos me retan a mí. ¿Ok? Así de simple. Este es el FiKey 2. ¿Cómo van a mapear? ¿Cómo van a registrar sus controles? Su tablero o su teclado. Una vez abierto la ventana de pelea, presionen F5 en su teclado. Así como ven acá. Y van a configurar sus botones. Tres monedas. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. A. B. C. Y D. Y ahora sí, mis amigos. A disfrutar de las retas con sus compitas. Todos los juegos que ustedes vean acá son exclusivos de FiKey 2. Y lo conociste aquí en Tempi69 Gaming Channel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!